Buenos días Bueno pues Vamos a Vamos a despertar hoy con una como diría yo con una noticia que nosotros ya venimos un poco digamos haciendo premol... premoliciones premoliciones estamos un poco planteando el tema de cómo se va a desarrollar un poco el tema del futuro empezamos de nuevo porque esto no no ha sido un buen principio, vamos a empezar de nuevo bueno Buenos días vamos a hablar hoy de del movimiento 15 15M del movimiento que se ha desarrollado pero nosotros estamos dejando muy claramente que no es un movimiento que que tenga conceptos claros con respecto a lo que a lo que se está desarrollando ayer estuve en una reunión informativa del 15M de Getafe para ver y contrastar un poco a ver de qué temas se están trabajando y la verdad es que la gente que está ahí intenta se está involucrando en este concepto pero la concienciación de la gente va poco a poco desde nuestro punto de vista y criterio me parece que ha vuelto la golondrina vamos a ver si la puedo grabar vamos a ver si la puedo grabar vamos a ver si la puedo grabar parece ser que se está ahumando a ver si sale el cable ahí solamente hay uno normalmente estoy llamando a la pareja pero no vamos a ver si nos canta algo vamos a cantarnos algo tú venga no sé por qué será pero me gusta ponerse aquí bueno después de haber ido a grabar esa grondina que todos los días a las 6 y media de la mañana no es despierta tiene tiene ya un poco el concepto aprendido de de que su principio es estar ahí estuve ayer en una reunión del 15M de Getafe y realmente veo que el movimiento está generando una expectativa pero veo o creo que faltan unos principios de los cuales luchar me parece que están muy lejos de una actuación en concreto están en unos programas de información y de ver un poco cuál es el concepto en el cual se mueve el mundo o el país no sé si es que el resto de la gente o el resto del mundo no tiene claro en qué situación y en qué movimiento nos movemos porque hablan mucho de concienciación no sé nosotros lo tenemos muy claro quizás ellos o la gente o el pueblo en general no entienda que que se está hablando de unos conceptos de de privatización de enriquecimiento en función y en base a a una cuestión constitución leyes democracia y en base a esas formas y situaciones de gobernar pues se crea todo el movimiento pues movimiento industrial movimiento educativo movimiento religioso todos los movimientos en base a ese criterio ya sea función se puede privatizar el agua pues no se puede privatizar la sanidad pues no se puede llegar a un sistema tan despreciable como son los sistemas laborales pues no se puede llegar a tener un control tan sumamente despreciable como son los controles y leyes hacia los ciudadanos pues no puntos fundamentales puntos iniciales en los cuales pues no no se tocan ni tienen un concepto en concreto se pueden tocar los sistemas de control de las bancas pues no se pueden contar los sistemas tocar los sistemas de control de los grandes monopolios pues no o sea toda esa privatización que en definitiva es un control sobre las masas trabajadoras las masas más más enclenques del sistema social evidentemente no se tocan no se tocan el movimiento del 15 de mes está muy bien como un movimiento pero hace falta unos puntos muy concretos para poder obviamente ofertar a la gente esa esa línea de información bueno voy a seguir con mi desayuno 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 con mi desayuno